Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas. ¿Cómo andan? La verdad que argentinos y argentinas no nos merecemos vivir en esta situación por la que estamos pasando a nivel económico. Increíble esta semana, corrida bancaria, el dólar que supera los mil pesos y seguramente que hay una responsabilidad mayor y casi absoluta del Gobierno Nacional. Pero también no parecen desinteresadas las declaraciones de mi ley. Mi ley que dijo que no renovemos los plazos fijos, que hay que ir al dólar, diciendo que esto ya lo dijo muchas veces, lo volvió a decir, pero ahora mi ley es el candidato que más votos sacó en La Paz. Todo el mundo empresarial, toda la gente está con expectativa, viendo lo que dice, muy distinto a cuando era columnista de algún canal de televisión. Entonces, reitero, porque esto es así, el Gobierno no puede por ahora detener esta corrida cambiaria, pero mi ley tiene responsabilidad compartida. Entre tanto, volvió Alberto Fernández, lo denunció a él, y a Ramiro Marra. Anunciantes, por favor.